Vamos a celebrar el evento de reyes, el segundo de circuitos. Vamos a ver el nuevo evento. Y el propio desfueño, el segundo desfueño, que estamos aquí para celebrar el exceso. A su nombre la gloria. 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 Gracias Señor, viva su amor Gracias Señor, viva su presa Gracias Señor, viva su amor Gracias Señor, viva su presa 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 Gracias Señor, viva su presa